MundoDeCristo.net La página web cristiana presenta En la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle cielo y tierra Alabadle por su misericordia A nuestro Dios por siempre sea toda la gloria Alabad al Dios Altísimo Que reina por los siglos de los siglos Santo, Santo, Poderoso y sublime eres tú Gloria, damos gloria Al Cordero inmolado A Jesús Te adoramos Alabad al que murió y resucitó Al unigénito precioso Hijo de Dios Al que del cielo descendió Al que del cielo descendió vino y murió Y al tercer día mi Dios lo resucitó Santo, 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 Poderoso y sublime eres tú Damos gloria Damos gloria Damos gloria Damos gloria Damos gloria Al Cordero inmolado A Jesús Oh, oh, oh Santo, Santo, poderoso y sublime eres tú Daré gloria, daré gloria Poderoso eres tú. No, 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 no. Nadie en alguien como tú, Señor. Inmolado a Jesús. Al cordero inmolado a Jesús. Al cordero inmolado a Jesús.